El gobierno local que preside Andrés Zorrilla llevó a cabo la entrega de 409 togas para niños de los 9 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios CAIX y del Centro de Desarrollo Infantil CENDI del Sistema DIF, que cabeza la señora Angie de la Garza de Zorrilla, las cuales fueron confeccionadas en la maquiladora municipal Textiles Madero y que serán utilizadas en el próximo ceremonia de grabación. Me parece perfecto el tiempo en el que entregaron, que fueron entre 13 y 15 días. Y la verdad sí veo que todo está muy bonito el que se le va a hacer entrega a cada una de las directoras para que posteriormente le hagan entrega a cada una de las mamás. La entrega fue hecha por Mario Casanova del Ángel, director de promoción de inversiones, y por la encargada de la maquiladora Casandra Ramírez Hernández, a la coordinadora de los CAIX, Teresa Maribel Longoria Sánchez, quien destacó el compromiso de la primera autoridad en este proyecto que beneficia a la comunidad. El beneficio para las madres de familia, primero que nada, las madres que carezcan de trabajo pueden venir aquí. Y para las madres de familia que no requieren trabajo, bueno, viendo la situación económica, es una ayuda. Por su parte, el licenciado Casanova del Ángel, resaltó el compromiso del presidente municipal con la puesta en marcha de esta maquiladora, que busca apoyar la economía familiar y la generación de fuentes de empleo para los madrenses. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.